No, boludo quieres? No te vas Che, yo tenía un magazine El tío lindo tenía un magazine en el auto El 128 Quiero hacer lo que lo quiero La plaquetazo que no es raquetazo ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Número Te maté Catorce El catorce, el borracho El borracho que parla El borracho que parla, y ahí estamos ¿Cómo va, Marcello? Bien, ¿todo bien? Ah, qué lindo Tanto tiempo, hace mucho que no hacíamos podcast Que no hacíamos vivo Hacíamos andado muy ocupados haciendo muchas cosas Que ya les contaremos y se informarán En breve, por ejemplo ¿Qué andan haciendo los parios? Contame, ¿cuál es el daño que están haciendo esos muchachos? Estamos preparando un nuevo show Ajá Desde el 93 me están diciendo lo mismo Este sería el segundo show Nuevo show, estamos ensayando Los coros Y preparando todo, una tecnología Que bueno Cosas que no le interesan a la gente Están cada vez más tecno Vamos a hacer playback Ah, mira qué lindo No, no, estamos ensayando los coros Grabando y produciendo El nuevo show Mirá que Te tomó la palabra Sí Me dijeron Bueno, te involucré No Lo has dado todo Nos queda a nosotros Por dar Bueno, como siempre Ustedes saben que arrancamos estos podcasts Con la historia rara de Marcelo La de terror No, porque está mega quemada La bizarra Ya demasiado bizarra Le clavamos encima Así que le pusimos la historia rara Y como estamos en el mes de la niñez ¿Sí? Naño De las infancias De los neonartólogos De los neonartológicos Sí Remontese ¿Tuvo infancia? Hermosa infancia ¿Sí? ¿Feliz infancia? Lo que más me quiero acordar Y referente al Día del Niño O por ahí De Reyes Bueno, va a caer en Reyes Yo le daba el pie como diciendo ¿Tuvo infancia? Primero una infancia feliz Porque no sabemos si usted Nació viejo Yo nací De un huevo Claro De un repollo Bueno Este... No De un huevo Nació de un huevo Claro Nosotros ¿Vos tenías juguetes? Yo jugaba con mi imaginación Pero por la pobreza O porque eras medio espinita Ya en esa época Tenía de lo que fuera Porque yo Le te cuento Yo crecí en Villaseca Entre viños Como siempre lo digo En mis canciones Sí, sí, sí Jugando con cascotes La seca La bicicleta al lado El caballo Las gallinas Mejor de las infancias Feliz de la vida Y eso me hizo ser Alguna cabra Alguna oveja por ahí También Pero eso me hizo ser Muy creyente Él jugaba con todo Nada, jugaba con él Yo tenía el Arca Noé En el fondo de mi casa Era el Arca Noé Así nomás Pero me van a enseñar una cosa Pará, pará, pará No digas eso Que te voy a conseguir El sponsor Bueno ¿Viste? Ahí tenés No sé Te voy a decir algo Yo tenía Ilimitados Los juguetes Entonces las personas Que juegan con su imaginación Después son Obviamente Seres creativos Y a los hechos Me remito Claro, claro Yo te armo Te armo un dinosaurio De la nada Con dos corchos Me voy a traer dos corchos Y te armo un dinosaurio El teléfono lo hice yo Por ejemplo Por ejemplo Entonces es ilimitada Mi imaginación Bueno, yo tenía Muy pocos juguetes Pero todos Y acá de ponerle Una cortina triste Sí, sí No, no, no Al contrario Justamente Que tenía ¿Su papá era un juguete Para usted? No Bueno A eso voy Tenía muy pocos juguetes Pero todos eran Italianos Caros Y buenos Entonces después El tiempo A través de los años Me vine a dar cuenta Me vine a dar cuenta Que me parece Que los juguetes Se los compraba para él Estoy seguro Porque después ¿Sabés cuándo me? La cola del zapatero No era para jugar a vos No, porque después Me di cuenta Cuando mis hijos Eran chicos Y estaban con el ataque De los autitos Los Hot Wheels Y los parecidos Y todo eso Que cuando ibas Al supermercado A comprarlo Todos los que compraban Los autitos Eran los papás Claro No eran los niños Y decían Llévate el Falcon Llévate el Falcon Llévate la Chevy Llévate la Chevy Entiendo el concepto Yo hice lo mismo conmigo Cuando yo me compraba Encontraba una promo De unos avioncitos Tipo Hot Wheels Que a mí me encantaban Empecé a sacar la colección Y la mamá de mi hijo Me miraba como diciendo Perdón, María Alejandra Y me decía Eso El nene Yo le hacía la cabeza Para que lo pidiera Para que habilitaran La billetera Ahí los tengo Hermoso En la repisa Pero no los pude acceder De chiquito Y era un Yo me proyecté Escuchame Tenía un auto A control remoto Qué bueno Sabes lo que era En el barrio Loco Pero tenía Un auto A control remoto Con la bandera italiana Un barco Un barquito Con motor O sea Ese chocó con su bojota Sí Y después Creo que Ah, perdón Un avión Que se desplazaba Paraba Bajaba La escalera Y se asomaba Una azafata Y de hecho Los tengo Los tengo esos juguetes Sí Bueno Porque eran tacar Y después tenía Ocho soldaditos Y lo demás Era imaginación De verdad Prender los fuegos Ocho soldaditos De verdad No Bueno Y algunos eran juntados También Qué sé yo O de ahí Lo encontrábamos En la basura Porque también Revolvemos basura Pero no de pobreza Un momento No Pará Gracias Pará Pará En el barrio San Eduardo Atrás que había Una ripiera ¿Cómo se llama? Ripiedra? Ripiera No sé Repiedra Donde sacaron todo Hicieron una poza Ahí donde están Todos los huevos De donde salen Todos los habitantes De los suros Sí Exactamente Bueno Y ahí iba todo Tiraban del frigorífico Bildosa El cementerio 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 de Cro Cualquiera Y ahí había de todo Y ahí juntábamos cosas Y esos eran Los juguetes que tenían Y lo que Ahora que recuerdo Que me No sé si ya me tengo que ir Me toca ahora El John 7 Mirá que está buenísima Lo que más me gustaba Con los soldaditos Me acuerdo que compramos Una revista Anteojito Y venía con un tren Para armar de cartón Entonces De cartón Hice una escena De una película Muy copada Y con una bolsa Luego la bolsa Le prendía fuego Y qué pasaba Y supongo que se derretía Y se derretía Y caía Claro Y prendí fuego eso Ahí se me prendió fuego El pullover Ahí fueron Fueron sus comienzos Sí Siempre con fuego Muy lindo Qué auricular de mierda No boludo No te estoy escuchando No tengo retorno Después me lo Me ponés Tráeme los otros después Ah los tenés vos No Los setenteros Perdón Te estoy hablando Arriba tú No si yo estoy haciendo Un mensaje de 144 Objetivas de violencia ¿Vos tenías juguetes? ¿Ah? ¿Yo? ¿Ah? Muchos Negos ¿Viste cosas? Este tenía muchos libros Yo siempre Siempre rescato la anécdota De que Bueno Yo lo conozco A Gran Muñeco Que está detrás de cámara No lo conocen De niño Entonces cuando nos juntaban De niño Nos juntábamos Por ejemplo Los domingos A comer las empanadas De la tía De la nona De todo eso Todos jugábamos Y Gran Muñeco no Estaba en un sillón Y se leía Harry Potter Las crónicas Así Así El mejor Cuatro años tenía Te aclaro Porque él era un niño Ah y después Perdón No te estaba escuchando En realidad Estaba pensando En su propietario Se fue Lo llevé Como vivimos Con mi primo Ariel Yo adelante Atrás en la casa Nos regalaban siempre Más o menos lo mismo Nos regalaron Dos revólveres De metal Con cebita Ah Ya 45 cargados Y no los dejaban usar Porque eran muy parecidos A los reales Ojo si encontraban En la basura Un revólver De algún ilícito De algún ilícito Algo Sí Había un amigo Que no lo vimos Nunca más En la ripiera En la ripiera Claramente Por ahí No, no sé Es una máquina limitada De historias raras No, no es raro Es muy lindo Gracias por eso Me gustaría quedarme Pero tengo sesión Tengo sesión Jugar con algo Jugar con algo Tráeme algo divertido A ver ¿Sí? Divertido Divertículo No, gracias Aprovechamos este instante Para recordarles a todos Que nos pueden seguir En Instagram Facebook Youtube Spotify Apple Music Youtube Music Nos pueden seguir Pueden ir a golpearle Al Pepe En la puerta de la casa Tiene un teléfono Que no lo recuerdo Al momento Pero Es muy accesible Esto es Muy Importante Te tenés que ponerte A nivel de él No sé ¿Es mucho nivel Lo que me trajo? A ver ¿Qué me trajo? ¡No! ¡El marinero! Bienvenido A la República Mi marinero preferido El hombre más esperado En los podcast ¿Sí conoce esto? Sí, alguna vez Agarrado Es direccionario Ah, sí Sépalo Señoras y señores Con usted Ay, otra vez Me soan el cajete En la espalda Siempre Qué lindo Gracias Es el regalito Señoras y señores Con ustedes Mi amigo personal El baterista legendario De los parió El marinero del canal El hombre que surcó El mundo Esqueroso Que surcó el mundo El de nosotros Que llegó más allá Que Marco Polo El explorador El alfajor La puta que los parió Gordito querido Qué lindo tenerte acá ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Contento, sí, bien Bien, buenísimo ¿Viste qué difícil? Muy difícil Hablarte del espejo Los he visto casi todos No, sí Los he visto todos Ponete el mic así Más cerca, más, sí No, pero direccionalo así Así está bien, boludo Seguro que es muy importante Todo lo que tenés que decir No quiero que pongas No, no Esperemos que no, boludo Bueno, primero Sí, dejame hablar Sí Corría el año Corría el año Les voy a contar la historia Corría el año 1993 Los parió salíamos a tocar Y el primer Y único Plomo así Oficial El único No, tuvimos varios Pero el posta a posta Que iba a entrar con los equipos De una camioneta Era mi amigo Eduardo Castro Al Fajor Re fanático Re fan Porque él tocaba en otra onda Que se llamaba La moneda rock Sí Sí, ¿no? Y los juntábamos Era buenísimo en esa época Sí, sí De ahí después Saltó a ser percusionista De ser percusionista Pasó a ser A los dos añitos Nuestro batero Inamovible Y estuvo en todas Pero en todas Y corría el año 2015 2016 Que en plena gira De las escuelas Un proyecto hermoso Me dice Audicioné para un crucero Y quedé Y me voy Y yo Nada Me rompió el corazón Por un lado Pero por otro Qué bueno Que se le abran Todas estas puertas A mi amigo Y desde ahí Que está viajando Por el mundo Y cuando vuelve Obviamente Es su casa Parió de su casa Nunca se fue Para nosotros De hecho Ayer estuvo grabando Coros Para nosotros Está Y cuando viene Está Porque es como Ya está O sea Nunca se va Con tantas raíces Lo que él hizo Así que Gracias Pepe Y ocupaste todo tu tiempo Son los 15 Acordate Marcarme los 15 Pero bueno Él merece Esta Merece Que yo haga Este preámbulo Y poner a la gente En el mapa Entonces Es buenísimo Decime que vos Estás Qué sé yo En Indonesia No sé por dónde La muralla china Y estás viendo Estos post Ay la puta Que te parió Hijo de puta La cámara Está loco He visto Todos los podcasts Dando vuelta En el mar Así disculpame A ver si compramos Un micrófono Como la gente No podemos Sí Sí los veo Cuando estoy en el mar En el medio del agua Los veo Me cago de risa Están buenísimos Qué lindo Y nosotros sabemos Que vos estás ahí Siempre tiramos mensajes Y hacemos Un montón de cosas Dónde estarás Te esperamos por el carrizal Gordo Sí Contame La rutina De un batero de crucero De un músico de crucero Cuál es Cómo te incorporás Cuál es tu Tu ruta Tu check-in No sé cómo Cómo hacés Cómo salir acá Decís Chavo a tu germo Sí Bueno Te cuento Un resumen De los ocho años ¿Ocho años Ya llevan esto? Sí, mi octava año En el último viaje Esto fue el último que hice Que fue como el 9 de abril Más o menos Me llamó por teléfono Mi agente Y me dijo Mañana te tenés que ir Ahí a Un agente Tenés ya Sí, que siempre Estas compañías Se manejan con agentes Antes teníamos almecha Ah, antes lo teníamos almecha Te tenés que ir a Hawái Mañana a las 5 y media de la mañana Sale tu avión a Aeroparque De ahí te vas a Sao Paulo Nueva York Hawái Honolulu Hilo te pasa a buscar el barco Y ahí me subí Y estuve Hicimos el World Tour Con el Coral Princess Que es la compañía Para la que yo trabajo Princess Cruises No, Princess No, por favor A ver si tiran un manguito Y bueno Estuve 95 días Dando vuelta Y conocí en este contrato En particular África Que no había ido Conociendo África Puedo decir que estuve En los 5 continentes Qué grosso Así que bueno, nada María Alejandra He andado por un montón de lugares He andado por un montón de lugares Estos 8 años Ha sido impresionante Para mí Nunca me imaginé En la reputísima Voy a hacer esto Y no, gordo Si lo más loco que habíamos hecho Era ir a San Juan San Luis No, Buenos Aires, Chile Claro Hacíamos esas cosas Lo más loco Pero así en el tour Que fue un día Que hicimos San Juan Malargue como lejos En el mismo día Una locura Con viento en contra Accidente Atropellando Sí, está todo Todo junta Y de repente hacer esa Bueno, buenísimo Y escuchame ¿Cuántos shows? Porque son un montón Que voy a hacer Generalmente por temporada Y no, no En el último Debo haber hecho Como unos 210 220 En realidad son Tres shows Por día No hay sábados Ni domingos O sea, tocamos parejo Tenemos un off al mes Más o menos Un día que no tocas Y después Nada, tocas Todos los días Tres shows De 45 minutos Descansas 15 minutos Que esos 15 minutos Aprovechas para charlar Con la gente Que estén Los pasajeros Que están ahí Aprovechas para tomar agua Y a tocar de nuevo Y nada Arrancá Y no parás Eso no es vida Eso no es vida Loco ¿Qué estás diciendo? Me están dando lástima Me están dando lástima Me envidia No, bueno Nada Es una linda experiencia Tengo la suerte Que me puedo bajar En todos los puertos Nos podemos bajar En los puertos También soy marinero Quiero decir Que en estos años Me he recibido de marinero Y tengo así Entonces a veces Hay que hacer Una cuyanita Lo que faltaba En Village People Claro Sí señor Hay que hacer trabajos En el barco Obviamente Trabajo Hay que estar ahí Haciendo una guardia Ah, de verdad Te ponen la guardia de marinero Chalecos, salvavidas Y todo Ahí haciendo Hijo de puta Te están negreando Pásame Y es tocar Hacés ese laburo Y tenés que tocar también Todo el mismo día Y los compañeros En el último Yo sé que Yo iba con una banda estable Acá Que eran los músicos Que salían de acá de Mendoza Pero Ponele En el último Creo que te incorporaste A otra banda Me llamaron para hacer Un reemplazo Claro Fue más que nada Haciendo una sesión Pero en realidad Haciendo un reemplazo Un baterista De la banda A la que me uní En este último contrato Tuvo un problema de papeles No se pudo subir Y tomaron la decisión De la compañía Y dijeron Che mañana te tenés que ir Y bueno Nada Yo estaba jugando Con el Basofio Mi perro El Baco En la casa Amarita se había ido a bailar El Federico ¿Cómo habla tu agente? No De Buenos Aires Mañana te vas ¿Estás disponible? Sí estoy disponible Bueno Mañana te tenés que ir O sea No es que Bueno Déjame pensar Un segundo No Estás disponible Sí Mañana te tenés que ir Y así fue Me fui el 9 de abril Y volví el 14 De julio Impresionante Quiero decir que En la zona de Gutiérrez Mucha gente caminando Por los techos Hemos visto En la zona de su casa Con poca ropa Pasando Porque su mujer Lo va a extrañar Horrores Me imagino Fiel Como todas Marita Hacemos el aguante Mutuamente Es difícil No es fácil No es fácil Escuchame Gordi El lugar más loco Que tocaste Así que fuiste Porque yo te Hola Manda en el grupo Acá en Malvina Malvina Hola acá en Alaska Viste Cosas así Y de lo más loco Así de Manuel Santillana De quinto grado Fue caminar En la muralla china Nada Estuve en la Antártida Conocer Alaska también Me parece impresionante Bueno este último Me pude bajar He ido tres veces A Nueva York Pero nunca he podido Estar en Nueva York Ahora pude dar Una vueltita Ahí por la ciudad Fuiste a visitar a Estela Tenimos una fan Estelita Que ve los podcast también Se va a ofender Porque tuviste A tres cuadras de su casa Seguramente En realidad la vida Del músico Del crucero También pasa eso Son La gente tiene la fantasía De que vos vivís de vacaciones Y que qué se yo Y porque todos teníamos El crucero del amor Viste Estaba ahí Te bajás dos horas Viste Corré Vas a hacer las cosas Y te subí a laburar Y no es así Es laburo Es un laburo Laburo y laburo Uno no está de vacaciones Señora Uno está trabajando Es más Hay un mito Que se piensa Que el músico No labura Todo el mundo Te odia Porque Contenido Al final del contrato Te duele el cuerpo Aunque no parezca Voy al gimnasio Trato de irlo más seguido Porque al final Te duele todo Escuchame Yo te pongo una foto Del 2015 Y ahora Sabés que te dolía todo Te bajaba inclinado De la trafia Y ahora Loco La sal de mar No sé qué Te ha hecho El buen vino Llevame en la baliza A ver si rejuvenes Como los vinos Y sí Y no sé Y anécdota Yo sé que tenías una Con los bastos Y vos Siempre Un día estábamos Está bueno Porque en los bastos Cuando te chupás Empezás a hablar De la boludez Claro Que es muy común Trae la nueva cerveza Una persona De distancia De los bastos Y vos Y vos Bien Un día Estábamos haciendo La temporada de Alaska Y habían invitado A los Backtrip Boys Entonces Y casualmente Ese día A mí me tocaba cantar Porque también Me tocaba cantar Si me se la cantaste Si te la figa No, no, no La Ophelia sí Le cantó un tema Pero que era El cantante La chica Con la que viajábamos En esa época No sé Estaba cantando un tema De los Creedence Have you ever seen the rain Una cosa así Y Y luego Pasaban por arriba Pasaban por arriba Miraban Muy gracioso Es como Bizarro Tocándole una Tocando Y los chabones Dando vueltas Por allá arriba Muy divertido Fue bueno Y afuera de Alaska Es más frío Recontroperados Los chabones De lejos Se ven parecidos Cuando se acercan Tienen 50 y pico de años Tienen más plástico Encima Que Mario Alejandro Sí Muy gracioso Pero bueno Han pasado muchas cosas Y está bueno Y nos extrañás gorditos Es como Viste Sí Como uno siempre Toda la vida Que es difícil Mirar para el costado Y no ver El bajo Que te está mostrando El horto Cuando tocás Viste Que es cosa que hacés Es una familia Hermoso recuerdo Que está echando algún gas Porque siempre hace eso El marco Que está en cualquiera Yo que estoy desafinando Y olvidándome la letra El bicho Que tiene un ataque de pánico Esto es bizarro Y bueno Nada Siempre que vuelvo Tocan Voy a volver Para no perder La costumbre Porque hay un nexo Y un lazo Somos familia Somos familia Sí No me acuerdo La última foto Que nos sacamos Que fue en febrero Que la sacamos Con nuestros niños Los dos Enorme Que se han creado juntos Nacieron juntos Se llevan casi 6 meses Nada más Y nos pasan Algo hicimos bien Claro Algo hicimos bien Que se dio Bueno Era eso La gente nos pregunta ¿Y al Fajor? ¿Por qué lo echaron de la banda? ¿Cuál se mandó? Bueno Era desmitificarlo Al Fajor se fue a hacer dinero Uno de nosotros Tenía que hacer No sé Hiciste plata Hiciste plata La suerte que he tenido Es de poder seguir trabajando Seguir trabajando De lo que a uno le gusta Por supuesto Esto es una historia real Su mamá me contaba Que me odiaba De chiquito Porque le había sacado Un pedazo a la mesa Pegándole con un palo A la mesa El nene tenía La batería marcada Y que ya venía De su abuelo también Claro Mi abuelo era baterista Ya lo tiene en la sangre Y hay un loco Que realmente Percibió su sueño Y lo logró Lo logró alcanzar Yo todavía no Pero Algún día Te alcanzaré Aún sigo Aún sigo Bueno Vamos a ver hasta dónde No está bien Hasta que el barco No sea tuyo Guacho No paro No tenés que parar Si el barco sea tuyo Ahí lo llevo Y va a nosotros Se ve muy gracioso Tenerlo Tratá una banda Que haga cobert Me imagino las cosas Me imagino una cantidad De historias Que no se puede creer Imagínate que no hablamos Un pedo de inglés El que más habla del marco Porque hizo dos años De amicana Y de cada tres palabras Esculado Yo también Igual Así No pero Trato La propina La propina más grande Que le han dado Porque sé que le dan propina Y 100 dólares Creo que En Buenos Aires Porque bailaba Bailaba todos los días Nos pedía que tocáramos Oblivion de Piazzolla Y todos los Sabés lo que es Durante la temporada De Sudamérica Son no sé 15 días O 30 días Lo que vos vas a dar La vuelta desde Chile Hasta Buenos Aires Y volvés Y el tipo Todos los días Pedía bailar Oblivion de Piazzolla Nosotros íbamos Y tocábamos Si me tenés los huevos Platos Al plato De esa hay un montón Un montón de anel Ojalá tiré 100 dólares Así lo dijiste Y sí Nos tiró una buena moneda Cuando terminó El crucero Te hubieras pedido una Por cada vez que te hicimos Oblivion Claro Más o menos Bien el hombre Bien Estuvo bien Y salió un hito El tema o no Y hemos aprendido Todos aprendimos Una Te acordás Como vos Lo hacíamos 40 veces La noche Nosotros cuando nos parió Para romper el hielo Porque a veces No se rompía Y lo volvíamos a repetir Y bueno Hasta que salía Pero como mucho La propina más grande Fue un Fernet Tomado a media Tomado a media Ya babeado Eso era lo más grosso Y Qué grosso Eso fue la propina Más grande Que nos dieron Y era el afecto Del público Exacto Eso es lo más bonito Que te puede pasar Así que está bueno El pasado 5 de julio Hicimos un show Hermoso Que fue previo A nuestro último podcast Creo Estaba en el barco Mi hijo filmó videitos Y me mandaba Estuviste allá Bueno Eso es lo que te quería decir Estuvimos en Olimpo Con los Caramelos Fue un Fue público hermoso Retro de los 90 Que hoy son todos 40, 45 Algunos 50 allá Y La verdad que fue un Clima tremendo Y estaba tu hijo Hacía un costado Sí, sí Para mí Te lo estaba mandando Inflado del pecho Porque bueno Él está descubriendo Ahora todo este mundo Está estudiando Entró a la facu Está estudiando piano En la Facultad de Música Popular Así que imagínate Que no Mejor no me puede Y encima nos tiene Nos tiene de ejemplo A nosotros Que no sería el mejor De los ejemplos Pero es de constancia Tenacidad Sí Porque no hay banda Más cerca Que los parió Y somos sustillos Ni te cuento Lo que le decía El Marco A tu germo Que le íbamos a hacer Y a dónde Le íbamos a llevar Me contaron Me contaron Así que Está bueno Está bueno Algo habremos hecho bien Algo habremos hecho bien Está bien Gracias Tocá el pelo De María Alejandra Sí, no digo nada Tocá el ¿Por qué lo revolean? ¿Por qué revolean? El de dos cabezas Hay una cosa Que yo Me dijeron Que no puedo mirar Para atrás Porque tengo que pagar Un trago No he mirado Para atrás Así que más De que me inviten El trago Se va a poner El reto Sí Pasan cosas Sí, sí Me imagino Y todo eso Así que bueno Señores y señores Hoy nos llamó Irma Pachele No sé por qué Deben estar La línea cortada Lo dejamos así En suspenso Estamos en el final Del podcast Vamos a chequearlo Vamos a chequearlo Estamos en las redes Antes que me caga Pepeo Gran muñeco La Voz en Off La Voz en Off Que son nuestras redes Decilas vos Que te la sabes mejor que yo Estamos en Instagram Facebook Spotify YouTube Music Apple Music Y también en la libreta De deudas Del almacenero De la esquina ¿Sí? Y en los clientes Contantes Sí Bueno Recuerden comentar Que estamos haciendo Los sorteos De sopelsa De helados Un kilo Delato Gelato El mejor Ahora nos vamos Por la habitación 11 De acá al lado Y nos vamos Vení al favor Que te invito Seguime Vamos a incursionar En el mundo De la moda Vamos para allá Chao Chao Bonano Chao Tantas gracias Señores Ah Qué tirivitero Se perdió En la clase Independencia ¿Están haciendo eso? ¿Están haciendo títeres? ¿Están haciendo títeres? ¿Están títeres?